Juega la pelota, Lo Celso viene encontrándolo a Messi, Messi que aparece otra vez por el sector derecho Va jugando y combinando con Depol, Depol para Lo Celso, Lo Celso puede llevarla con el lateral derecho Molina Lucero Primero pasa por Depol, ahora por Messi, Messi filtró un pase que es notable, allá está Messi recibiendo en el área Tocó para Lautaro, ¡está bien! ¡Gol! ¡Gol! Al argentino Lautaro Martínez, le pusieron una pelota filtrada a Messi Que apareció prácticamente sobre el final de la cancha de espaldas al arco Giró, mandó para que viniera de frente Martínez Y este controló y definió rápido, ahí a la altura del punto del final De primera le dio Lautaro, la puso abajo contra el palo de Ospina Pasa a ganar Argentina, Argentina 1, Colombia 0 En la Copa de Messi, el futbolista Lautaro Martínez marca la apertura del score Otro golazo de fútbol por galaxia en la 105.9 Estupendo gol argentino, el pase filtrado para Messi adentro del área Messi giró, es mucho más rápido, mucho más hábil que Jerry Mina Colocó la pelota hacia atrás para que fusilara a Lautaro Martínez Al arquero Ospina, merecida puesta en ventaja de Argentina que ya había avisado antes Segunda llegada al vicereste, primer gol de Argentina en el partido Gran pase de Messi para Lautaro Martínez después de dominar y controlar Para que el equipo argentino ya se ponga 1 a 0 arriba Estás escuchando fútbol por galaxia en la 105.9 con el relato de Marcillo Sansó Presentado por Antil, con tu nuevo plan de 6 chicas, triplicas Las chicas por un año Argentina no ha hecho absolutamente nada en el segundo tiempo Después del gol se replegó, Colombia le viene otra vez con Díaz Corredía, gol, gol, gol de Colombia Lo fuimos marcando con el Tote y con Claudio Luis Fernando Díaz El mejor de la selección colombiana Acá pegó una carrera en el primer tiempo, no pudo El lateral Molina, Lucero con él, lo cambió Calón y lo puso Montiel Le ganó la carrera, llegó hasta el fondo y con poco ángulo Definió para empatar el partido, sacó rápido Colombia Y encontró el empate que merecía de largo Argentina jugó a la ruleta rusa Se rifó después del gol Que marcó Lautaro de manera prematura No atacó nunca más Y Colombia le empata Están 1 a 1 por la semifinal de América Otro golazo de fútbol por galaxia En la 105.9 Notable Díaz No estaba Montiel Se había ido A la ofensiva Quedó Pechela Encargado de la marca Le ganó la cuereada Una vez más Díaz Que había sido lejos El mejor delantero del equipo colombiano Y cuando salía Martínez Tocó con poco ángulo Hacia el arco Para poner el 1 a 1 Que ahora Torna incierta la definición de partido Señores, es justo que Colombia está empatando Porque era más que Argentina Ya había tenido chances el primer tiempo Pero no había sido profundo El mejor de Colombia Luis Fernando Díaz Invadió por izquierda No pudo Pechela Que lo tiró Pero desde el piso Remató Para poner un empate Merecido del equipo cafetero Estás escuchando fútbol por galaxia En la 105.9 Con el relato de Barcelo Chilo Sanzó Presentado por Entil Con tu nuevo prepago Tenés 20 gigas de regalo Sale la última bola de la noche Va a caer en el área O lo gana Colombia O esto termina empatado Y nos vamos a los penales Le va a permitir Valenzuela A Cardona Mandar el centro Bien el envío de Cardona Va pasado Atrapa al arquero Martínez Señoras y señores Mira el cronómetro El árbitro Va a sacar Martínez Esto se va a terminar La segunda semifinal De América Se va a definir por penales Estaba desesperado Valenzuela Por pitar el final No quiso complicarse más la vida Han empatado Uno a uno Argentinos y colombianos Abrió la cuenta Lautaro Martínez A los seis minutos De la primera parte Luis Fernando Díaz A los quince del segundo Lo empató Tenemos penales Para saber Quien va con Brasil En el Maracaná El próximo sábado Toto Claudio Muy justo resultado La verdad es que Díaz fue la figura de la cancha Fue el autor de la jugada Y del gol Del empate para el conjunto colombiano Que merecía Esa igualdad Argentina se había quedado muy aletargado Después del ingreso de María Argentina resonó Generó Algunas situaciones Que no pudo concretar Y ahora Todo se define Desde el punto del penal El otro día Colombia nos ganó a nosotros Con un par de atajadas De Ospina Y con certera ejecución De parte de los hombres Que se encargaron De tirar la pena máxima Vamos a ver Que pasa hoy Acá Si repite Ospina Como se muestra Martínez ¿No? Que apareció En esta copa Como un muy buen arquero Que transmite una gran seguridad Pero yo nunca lo vi Ante un penal ¿No? Vamos a ver que pasa Creo que estuvimos Ante la presencia De un muy lindo partido De fútbol Donde el resultado En lo global A mi entender Es justo Por lo hecho Por uno y otro equipo Tuvo la chance Argentina El palo le dijo que no Había tenido chances Colombia Los palos le dijeron Que no Finalmente repartieron honores Pero en llegada Creo que estuvieron Bastante parejos Partido entretenido Donde cada vez Que la pelota La tomó Messi Mostró Las cosas diferentes Argentina En el equipo colombiano Luis Fernando Díaz La gran figura Partido lindo Que se va a definir De los 12 pasos Si tu coche se rompió Tres Cuenca Te lo arregla Chapa Pintura Electricidad mecánica En general Trabajamos con todas Las aseguradoras Tres Cuenca Nueva Palmira 1890 095 921 596 Los de afuera Son de palo Los de adentro Somos todos uruguayos Somos los únicos Que entendemos De que está hecha La Celeste Banco de Seguro del Estado Aseguradora oficial De La Celeste Si tenés ganas De una buena torta frita Al Rey Pepe Te espera en el puertito Del buceo Con la mejor Con todos los gustos Pepe El Rey de las Tortas Fritas Bueno Ahí está Ospina Arengando a los suyos El otro día Se lo pusimos fácil También nosotros ¿No? Pero fue El héroe de Colombia Para ganarlo Y traerlo hasta acá En la definición Por penales Ahí se aparta Y habla con el entrenador De arqueros Los argentinos Un poco más Abiertos entre sí Charlando No como El equipo colombiano Que está haciendo Una arenga Ahí a un costado De la cancha Jorge En Balear Argentino Supermercado Brimat Esperamos con todos Los servicios Ventas por mayor y menor Contamos con pos Inalámbrico Para el estilo Pago de luz Agua y facturas Desde tu hogar Pedidos 092-181-783 Super Brimat El más grande De la zona Antil de Damaste De el triple Con tu nuevo plan De 6 gigas Triplicas los gigas Por un año Llevalo con un Siagomi Redmi 9C Financiado Hasta 24 cuotas Con tu factura No te guarde los cambios Firma para discutir 135 artículos De la LUC Da la vuelta Fenapes Bueno Se está haciendo El sorteo Entre Valenzuela Ospina y Messi Da la moneda al aire Ahí está la recomendación Del árbitro Sobre todo Para el arquero Al final Con el tema del VAR Me parece que el sorteo Lo ganó Espina Me parece que el sorteo Lo ganó Espina Veremos Veremos Quien arranca pateando Colombia Colombia Claro Si ganó el sorteo Fija que Pido para patear primero Y le tiro la presión al otro ¿No? Así que va Claro Como pasó hoy Por ejemplo Con Italia Al propósito Hubo un lío Ahí en el sorteo Entre Chiellini Y el futbolista Jordi Alba Está bueno mañana Para con más tiempo Repasarlo Parece que el Tano Se avivó Y el Español durmió Va a pegarle la pelota Cuadrado Va a meterse Bajo palos Martínez Primer penal de la noche Jorgito Muy bien Vamos a ver Ahí está perfilado Cuadrado Voy yo Voy yo Voy yo Va a pegarle cuadrado A la pelota Atención Martínez Bajo palos Vendrá el número 11 Ahí está Juan Guillermo Va a llegar cuadrado Pierna derecha Va a darle el 11 Vino cuadrado Llegó Tiró Gol Gol de Colombia 1 a 0 Arriba los cafeteros Toto Yo les dije Que la matía Bien pateado Por Juan Guillermo Cuadrado Pierna diestra Palo derecho Del guardameta Ospina Le adivinó la intención Pero fue muy bien rematado Jamoníes Sustiendo del viento Bauticlifian Presque son congelados Y mucho más Compras por menor Pagas a precio Bayonista Entregas a domicilio Los pedidos por el 099 546 065 1 a 0 Gana Colombia Cuadrado Marcó el primero Va ahora Ospina A recibir las indicaciones De Valenzuela Va Messi Por supuesto El primero Para el conjunto Albiceleste Viene Lionel Pierna izquierda Se adelanta Messi Gol El arquero A un lado Pelota Al otro 1 a 1 Categoría El Messi Realmente le pegó Muy bien Pierna zurda Palo izquierdo Del guardameta La cruzó Inatajable Para Ospina Toto En poca más Iba arriba Cerca del palo Y arriba Esos Relates penales Son inatajables Los de afuera Son de palo Los de dentro Somos de carra Talento y pasión Somos de la Celeste Banco de Seguro del Estado Aseguradora oficial De la Celeste Davinson Sánchez El central Número 23 Se acomoda la pelota Para pegarle Se para Muy frontal Muy de frente Va a venir Sánchez Esta es mía Dice Martínez Va a venir Sánchez Ahí está Martínez Sánchez Atajó Martínez Abajo A la izquierda Alentó de derecha Se paró de frente A la pelota Regalado Davinson Sánchez Toto Sí, totalmente Totalmente Y muy bien Martínez Se arrojó Con mucha seguridad Pero La ejecución Fue pésima Le pegó Muy mal Mal perfilado Bien Martínez La mano y la cara Para evitar Que entrara Esa pelota Argentina Ahora le mete Una presión Enorme A Colombia Vega 6 La mitad Desde 1987 Líder En soluciones informáticas Para operadores De comercio exterior Vení por Cerrito 282 Va a ir Despol En el conjunto Albiceleste Pierna derecha Llega Rodrigo Despol Afuera Qué mal Pateado Arriba Lejos De Ospina Se perdió La chance Argentina De ponerse Por delante Toto Sí, sí Un metro Por arriba De horizontal Le pegó Muy mal Ahí De Pol Y ahora Tiene la posibilidad Si convierte El equipo colombiano De empatar De ponerse Dos a uno De ponerse Dos a uno Exacto Le pegó Muy mal Cuando los argentinos Se querían Querían disfrutar Y vivir Los colombianos Se querían morir Ahora es a la inversa Los argentinos Se quieren morir Y los colombianos Empiezan a sonreír Presidente Intendencia De Canelones Para su programa Canelones Alimenta Ahora lanzando Un formulario informativo Para promover La producción local Conoce más En www.incanelones.gov.uy Los buenos agueros Entraron Tiraron a penales ¿No? Tercer ¿Cómo? Sí, sí, sí Tercer penal Viene Jerry Mina Le habla Martínez A Mina Ahí está Jerry Va Mina Pierna derecha Atajó Martínez De nuevo Impresionante A la izquierda El guardameta Se la jugó Para ese lado Le tapó El peno de Mina Notable Brillante Martínez Para volar Contra su parante Izquierdo Y tapar Y tapar la Jerry Mire que iba Sobrando el golero Toto Excepcional Martínez El futbolista Paredes Llegará Paredes Tercer penal Para Argentina Que puede sacar Ventaja Va a ir Leandro Paredes Un especialista Balón parado Paredes Gol Gol de Argentina Leandro Paredes El arquero El arquero Espina de izquierda La pelota A la derecha Toto Y fuerte Además Que es muy importante Hay que tenerlo fuerte En los veranos Le pegó muy bien La cruzó La pelota Por un lado El golero Para el otro Bien rematado Y ahora Argentina Saca un gol de ventaja Si usted compra Para viejes euros Reales o pesos Argentinos Y le sobran Cambio a Misiones Se les toma La misma cotización Que los compró Únicamente 25 de Mayo Y Misiones En Boca Ya mostraba Esa pegada Con los jugadores Volantes ofensivos ¿Se acuerdan? Sí, claro Ahora, ¿ustedes vieron El parecido De Ospina Con Godín? Bueno A esta hora De la noche Bueno, vos miralo Y tomó pomelo Veiga Va a pegarle A la pelota Borja Que también Pateó el otro día Contra Uruguay Va a entrarle El 19 Llegará Borja Si Martínez Controla Saca una ventaja El conjunto Luis Celeste Que no es definitiva Porque después Tendrá que patear Pero Puede ser Más que importante Llega Borja Se adelanta A derecha Llegó Tiró Gol Le rompió el arco Gol de Colombia Que tiene vida Están 2 a 2 Toto Fuerte al medio Arriba Inatajable Sabio que se hubiera Quedado parado ¿No? Martínez Ah, pero bien rematado Muy bien rematado Inatajable De todos puntos de vista Fuerte al medio Y arriba Donde ningún golero Puede llegar Luego Bar Sudamericano Pizzería Minutas Comidas El mejor Comitín al paso Bar Sudamericano En la esquina De Carlos María Ramírez Y River Indarte Pedido sin cargo 2-307 21-45 Va a pegarle a la pelota Lautaro Martínez Toma la responsabilidad Del cuarto penal Para Argentina El número 22 El hombre del Inter También Habitualmente Ejecuta él Están 2 a 2 Argentina Puede sacar ventaja De nuevo Cuarto penal Va a ir Lautaro Lo conoce Ospina Va a pegarle Lautaro Ahí está Ospina Moviéndose Llegó Martínez Golazo Gol Arriba Fue para ese lado Ospina no pudo Sacarlo Argentina 3 Colombia 2 Obligado A meter Colombia Toto Si señor Muy buena ejecución De parte de Lautaro Martínez Cuando las pelotas Van arriba Fuerte Arriba Son inatajables Los balones Más útiles Para el arquero Son los que van A media altura ¿No? Muy bien Rebatado Fuertes de abajo O fuertes de arriba No Muy bien Rebatado Le pegó de derecha Fuertes de arriba Y al ángulo superior Derecho de Ospina Que nada pudo hacer Cardona Cardona te pusieron para esto Para batear penales Si lo errás Y encima Argentina logra la clasificación Enterrate Para Cardona Llegó tiró Se la entregó a las manos Se la entregó a las manos Martínez tapó Martínez tapó Argentina finalista Argentina finalista Cardona Todo mal Cardona Solo la vivada del pase Argentina finalista Señores Cardona lo tiró débil Despacio Otra vez a la izquierda Fue Martínez Los tres penales Que contuvo el guardameta Los tres para ese lado Que por supuesto Es el héroe de la noche Argentina Estará en la final Del próximo sábado La que todos querían Se va a dar Brasil Argentina Neymar Contra Messi En Maracaná La cita es el sábado A las nueve de la noche Argentina Por penales Le acaba de ganar A Colombia Toto El héroe Se daba a Martínez Yo les contaba Que hoy Tuve el placer De entrevistar A Enrique Macalla Márquez ¿No? Una hermosa entrevista Por todo lo que dejó Y en un momento determinado Digo Me parece que Encontraron el arquero ¿No? Si Encontramos un arquero Absolutamente confiable Bueno por arriba Siendo grandote Llega muy bien abajo Sabe salir Y transmite Una gran Seguridad A la defensa Mirá vos Tres penales La verdad Notable Martínez El héroe de la noche De la selección argentina Los tres penales Rematado a la izquierda Los tres penales Voló cuan largo es Para quedarse con ellos Y ahora con lágrimas En los ojos Celebra Argentina El pasaje de la final Partidazo El que no se espera El próximo día Sábado Cuando Argentina Y Brasil La final más esperada De América Se pueda reeditar El Maracaná Veremos quién De los dos Si es Messi Que por primera vez Levanta una copa Con la Argentina O si es Brasil Que vuelve a coronarse Como bicampeón de América O si es Brasil El Maracaná No lo apagó El Maracaná El Maracaná El Maracaná Gracias.